Estamos apenas comenzando, calentando motores. El partido, vean ustedes el fildeo de Alex Kevin en el mismo inicio del juego. En frieza jugado un matazo de Pedro Pablo Revilla, que pudo haber puesto delante a este equipo. Amables televidentes, nos despedimos hasta mañana a una de la tarde en vivo por Tele Rebelde y Game Time Sport para el mundo, desde el Mártires de Bormacos. Están todos invitados a nombre de todo nuestro colectivo, Camilo Pérez Pérez, Rodolfo García y Evian Garra. Hasta entonces, buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!